muy buenas tardes bienvenidos a una nueva edición del programa en busca del programa en el que se ha convertido a vuestros ídolos a los deportistas españoles que los tan grandes resultados consiguen cada fin de semana en todas sus competiciones vosotros también sois los protagonistas ya lo sabéis podéis votar en cada programa dando al like hasta la primera semana del mes de agosto el programa que más likes tenga será el ganador ya sin más comenzamos la primera sección que sabes de mí pues si contamos con dos grandísimos campeones para esta primera sección contamos con manuel gonzález de la federación española de motociclismo y con ángel fernández de la federación española de balonmano manuel buenas tardes cómo estás hola buenas muy bien y tú bien yo yo tengo que hacer una pregunta porque es una curiosidad que os dan de desayunar en la federación de motociclismo porque de verdad que es imposible hablar con un con un deportista de vuestra federación que no sea campeón del mundo como tú pues bueno sí que es verdad que en mi modalidad y bastante últimamente están saliendo muchos campeonatos y bueno campeón del mundo en sí en verdad hay seis categorías pero bueno tampoco hay tantos bueno tú eres campeón del mundo de super sport 300 es más joven de la historia me imagino que el reto para la próxima temporada sea repetir título bueno este año he subido de categoría super sport que ya es motos mayor cilindrada corren mucho más y los pilotos están mucho más experimentados así que será mucho más difícil bueno de un campeón del mundo a un doble campeón de europa ángel ángel fernández buenas tardes cómo estás muy buenas todo bien todo bien la verdad donde te ha pillado esta época en polonia en españa dónde estás pues nada pasé siete o ocho semanas en polonia hasta que bueno puedo hacer una aventura para volver a españa y nada ya estoy ya estoy en casa y y bueno disfrutando de la familia y los amigos porque dentro de poco ya volvemos para empezar la nueva temporada bueno disfrutando entonces de tu tierra ruca no ahí arriba exactamente no no tanto el tiempo pero pero sí de lo demás bueno vamos a comenzar el programa ya sabéis la dinámica a cada uno de vosotros os voy a hacer cuatro preguntas con tres posibles respuestas y sólo una será la verdadera tenéis que intentar adivinar e intentar conocer al otro deportista para adivinar el mayor número de preguntas y vamos a comenzar bueno pues vamos a comenzar preguntando a manuel a manuel cuál es el récord de goles en champions league en un solo partido de ángel 9 12 o 14 yo creo la c 14 ángel lado en el clavo correcto perfecto manuel pues un punto para para tu marcador 1-0 ahora el turno respuesta para la réplica la réplica para para ángel pregunta para ángel vamos a ver en pantalla con cuántas marcas ha corrido en world sport bikes manuel 1 2 o 3 bueno pues dices que ha sido joven no yo digo que una manuel acertó o no no dos los dos años que corrió un año con cada uno bueno seguimos 1-0 pero te quedan tres todavía no te preocupes ángel venga pues la siguiente pregunta de nuevo para para ángel para manuel perdón ha sido capitán de alguno de estos equipos de la selección española el nature house la rioja o de ninguno pues no sé venga la selección española correcto y correcto yo creo que sin con el ninguno de ninguno ángel está en la sombra es de los que manda pero pero es la sombra bueno seguimos 1-0 ángel tu turno siguiente pregunta en cuántos equipos ha estado en campeonatos de alto nivel 1-3 o 5 jolín voy a decir 3 manuel no se está riendo manuel 5 mira eh Igual te lias un poco con campeonatos de alto nivel Pero yo me refiero a partir de circuitos ya grandes de velocidad Sí, 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 uno a uno tenía claro que no Pero has cambiado muchos equipos Bueno, hay algunos que cambian más, que cambian cada año Bueno, seguimos, pregunta para Manuel ¿Cuántos goles? Lleva con la selección española 96, 196 o 164 Marca, eh, marca muchos goles, Ángel Sí, ¿no? Pues... Pues voy a decir la C, 164 Ángel Acertado, acertado Pues todavía no te preocupes, te quedan dos preguntas más Para por lo menos intentar empatar, Ángel Siguiente pregunta ¿En qué compite oficialmente? Va a salir ahora en pantalla la pregunta ¿En qué compite oficialmente aparte de velocidad? En la B, en la B En Gran Turismo Sport o en Casi? Aparte no, aparte no, vale, vale, vale Entonces, bueno, yo veo a Marmar que hay a todos estos que hacen mucho motocross Así que voy a decir motocross Eso es que no ¿Se la damos como buena o no, Manuel? ¿Se la damos como buena o no? Motocross en treno, pero carreras no En Gran Turismo Sport sí Ahí sí me gusta Claro, no, vale, vale Hay demasiadas modalidades dentro de motos me pasa a mí Bueno pues, la última pregunta para Manuel De esta primera sección del concurso ¿Con qué equipo debutó profesionalmente? ¿Con el Balomano Torralavega? ¿Con el Naturhaus La Rioja? ¿O con el Teca Cantabria? Pues La B, venga ¿Ángel? La C Aunque ya no exista ese club Otra vez la C Es cierto, ya no existe Pero uno de los históricos, ¿verdad Ángel? De los grandes clubes de la historia del balonmano español Sí, sí, sí La verdad que uno de los mejores clubes De la historia de España, ¿no? Una Champions League conseguió Y bueno Ahí estuve yo un par de años Bueno Ángel, venga, la última A ver si por lo menos nos vamos con un buen sabor de boca Y la jartamos ¿Cuántos familiares de Manuel han corrido? ¿Su padre? ¿Su abuelo? ¿O su padre y su tía? ¿O su padre o su abuelo, pero...? ¿Su abuelo? No, espera ¿Su padre? ¿La ha metido dos veces? Yo digo que es su padre ¿Manuel? Sí, bien Correcto Bueno, perfecto Ángel Perfecto No, ¿os habéis divertido? Sí, verdad En este concurso siempre decimos que no hay ganador Mira que suele ver las motos y tal Pero me tengo que meter más en más categorías Es que hay muchas, ¿verdad Manuel? Muchas, muchas categorías ¿Y en todas ganamos? Sí En todas, en todas los españoles estamos ahí Bueno, Manuel, Ángel, antes de despediros Dos preguntas rápidas, dos preguntas fáciles para cada uno Es habitual en este concurso Contadnos, decirnos cuál es para vosotros el mejor deportista español Y aparte de vuestro deporte, otro que os guste, otro que practiquéis Por Manuel ya me imagino cuál va a ser ese deporte Pero bueno, cuéntanos, ¿tu deportista favorito y el deporte? Bueno, deportista favorito Yo, de fuera de mi deporte siempre Rafa Nadal Pues ha sido el que más siempre me ha llamado la atención Y del que más se puede aprender personalmente Por cómo trata a las personas Cómo se prepara todo en general Es un ídolo para cualquiera, yo creo Y otro deporte, al margen del tuyo Bueno, otro deporte No sé si motocross puede encontrar como otro deporte Porque también está dentro de las motos No cuenta, no cuenta Pero si no, si no, Formula 1 Formula 1 me gusta verlo Que llevaba ruedas lo tenía clarísimo Pero no sabía que iba a ser el automovilismo Ángel, ¿tú? Yo también, como el Rafa Nadal No solo por todo lo que conquista Sino cómo lo hace Y bueno, los valores que transmite a todos los demás Creo que es lo que le hace especial Y bueno, otro deporte El ciclismo Me gusta mucho Y luego también me gusta practicarlo Así que Será un poco atípico Pero el ciclismo Bueno, Manuel, Ángel Ha sido un placer pasar estos minutos con vosotros Nos hemos conocido un poquito más Gracias por vuestra simpatía Por compartir con nosotros vuestros secretos Y nos vemos en la próxima Un abrazo muy fuerte para los dos Muy bien, hasta luego Gracias Adiós Por nuestra parte Nosotros nos vamos directos al segundo bloque El mejor deporte del mundo Y lo hacemos con otros dos Grandísimos deportistas españoles Tenemos a Pelayo Berazadi Uno de los pocos profesionales De la Federación Española de Polo E Iñaki Golcochea De la Federación Española de Pelota Acaparador de chapelas Le llaman porque lo gana todo Modelo en sus ratos libres Bueno, un auténtico fenómeno Pelayo Y Iñaki Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Creo que en esta conexión Estamos cruzando la península ibérica De punta a punta Pelayo, ¿dónde estás? Yo estoy en Sotorande En San Roque, Cádiz Y yo estoy en el norte En Zumaya En Zumaya, Pipuzcoa Bueno, ¿y qué tal tiempo? Tenemos por ambos lados Aquí de momento está un poco nubladillo Pero bueno Hemos tenido buenos días Empieza lluvia, sol, de todo O sea que hay que amoldarse al tiempo que venga Bueno, ¿y tú Pelayo? ¿Por allí qué tal? Aquí muy bueno Al principio en la cuarentena Llevió más de lo normal Ahora ya esta época del año Siempre suele hacer muy bueno Está haciendo buenísimo Bueno, pues vamos a comenzar esta sección Comenzaremos por ti, Pelayo Es muy sencillo Tienes dos minutos Para explicarnos Cómo es tu deporte Y además Tengo mucho interés Y muchas ganas En escuchar tu explicación Así que cuando quieras Tus dos minutos Pelayo Todo tuyo Pues el Polo es uno de los deportes más antiguos del mundo Se juega 4 contra 4 Cada equipo ataca una portería Y cada gol que se mete Se cambia de portería Bueno, se juega encima de un caballo Se llega a ir a 60 kilómetros por hora La pelota a una velocidad de 150-250 kilómetros por hora La idea como otros deportes es meter goles El que más goles mete es el ganador Y bueno, es un deporte de contacto Con mucha, mucha velocidad Por supuesto hay reglas Para tratar de defender al caballo Proteger al jugador Y que todo más o menos fluya Y tenga sentido Aunque desde fuera Como no es muy conocido Parece que son unos 4 energúmenos Corriendo por ahí Pero tiene más sentido De que parece Nada En España Es bastante Un poco común Se juega sobre todo en el sur Aquí en San Roque En Soto Grande Pero también hay mucho polo En Madrid En Sevilla En Barcelona En todo el mundo A donde vayas Encuentres polo Yo viajo por todo el mundo Y he jugado en polo En sitios Muy, muy raros Que no esperaba Y nada Al final Pues Es un deporte de equipo Que tienes un vínculo Muy, muy cercano A un caballo Que es un animal 500 kilos Hay que parar Correr Dar vueltas Seguir una pelota La pelota es de plástico Va muy rápido Pega al suelo Bota mucho Y nada La verdad Que es muy divertido Se lo recomiendo A todo el mundo Y bueno Y es un poquito En líneas generales De que se trata Y las reglas De nuestro deporte Muy bien Pelayo Muy bien La verdad es que Viendo estas imágenes Da la sensación De que es un deporte En el que se necesita Una coordinación Una compenetración Con el caballo Tremenda ¿Verdad? Eso es Al final Tú tienes que ir Encima del caballo Sin darte cuenta Que estás encima De un animal Pensar en tus compañeros En la pelota Y en tratar de meter Los goles El caballo Y tú Tienes que ser uno Bueno Iñaki Hoy va la cosa De velocidad Tus dos minutos Para que nos expliques Cómo es tu deporte Bueno Mi deporte Es esta punta O pelota vasca Se suele jugar En un frontón Que mide 54 metros De largo Se suele jugar Dos contra dos O uno contra uno Y suelen ser partidos A 35 puntos Luego En Estados Unidos Se suele jugar También Dos contra dos O uno contra uno Pero suelen jugar Partidos más cortos Que son Ser a siete puntos Y solemos jugar Cuatro o cinco Quinelas En el juego Consta Que tiene mucha velocidad La pelota suele alcanzar Alrededor de los 300 kilómetros Por hora Y tiene mucho riesgo ¿No? Tienes que estar Muy muy concentrado Para no equivocarte Y no No recibir un pelotazo La velocidad Que lleva La pelota Pues al final Pues te hace Saltar Es un juego Muy espectacular En el que Tienes que Hacer todo tipo De gestos Y el cuerpo Sufre bastante Cansancio Pero en general Como estáis viendo Las imágenes Pues es un juego Bellísimo Y que más puedo decir Pues que os animo a todo el mundo Que vengáis a los frontones Que podáis disfrutar Viendo este deporte Y que se pueda jugar en todas partes del mundo Y que se pueda jugar en todas partes del mundo Gracias Iñaki Realmente no quiero ni pensar Cómo duermes Una noche Después de llevarte un pelotazo Joder, no sé Pues sí La pelota suele ir demasiado rápida Y como he dicho Que al pegar tantos golpes Y saltos tan aeróbicos Pues al final Tienes bastante impacto Contra la pared Y es bien riesgoso Bueno Pelayo Otros dos minutos De máximo De tiempo Convéncenos Porque la gente Debería practicar tu deporte Pues mira Para mí Que te voy a decir Es el mejor deporte del mundo Yo le recomiendo a todo el mundo Practicarlo Para mí es muy muy completo Al final Vas encima de un caballo Como he dicho antes Esa combinación Que puedes sentir De sentiros uno Entre el caballo y tú Es tremenda El momento que el caballo Es parte de tu cuerpo Pasas a sentir Pues Una sensación tremenda Es muy muy físico Pues como decía antes Iñaki Es un deporte También muy exigente Físicamente Hay que estar Muy en forma Es de equipo Por lo tanto Tienes Pues Relación con otros cuatro Y el equipo contrario Son ocho Al final es un deporte Bastante familiar No es muy muy practicado Entonces Pues somos Todos en general Bastante amigos Luego pues Hay un equipo de trabajo Detrás de De lo que se ve Muy grande De peticeros Camioneros Herreros Veterinarios Entonces al final Es una gran familia O sea Un día normal De un polista Es estar con toda esta gente Que te he dicho Preocuparte del caballo No solo se ve No solo se ve en los Cinco o seis caballos Que juegan en este partido Sino por lo general Bastantes más Y bueno Luego tienes la suerte De viajar por el mundo Conocer mucha gente Y muchos sitios Que en mi opinión Son tremendos Y bueno La verdad que es que para mí Es lo mejor que hay Encima bueno Me dedico profesionalmente Viajo Y lo puedo disfrutar Todos los días Entonces para mí Es un privilegio tremendo Y por eso se lo recomiendo A todo el mundo O sea Si te gustan los caballos Para mí es el deporte Más completo que hay Pues gracias Pelayo Convencidos Iñaki Cuando quieras Tu turno Máximo dos minutos Para que convenzas A la gente De practicar tu deporte Bueno La verdad es que Invito a todo el mundo Que venga al frontón Si quieres pasar O vivir Del deporte Vivir en el extranjero En Estados Unidos En México En España Francia O donde tú quieras Poder viajar Y poder vivir del deporte Pues es Una de las cosas Más bonitas Que le puede pasar A un ser humano Yo llevo 20 años Viviendo del deporte Y la verdad Que soy un afortunado Luego pues El poder Conocer Diferente Gente del mundo Pues al final Pues te enriquece Humanamente Yo te diría que Es una de las cosas Más bonitas Que le puede pasar A uno Al final Y también El deporte Es bueno también Como cualquier otro deporte Para la salud Pues poder practicar el deporte Y vivir de ello Pues mucho mejor Muy bien Iñaki Muchas gracias Por esta explicación Y ahora muy muy rápidamente Dos preguntas Para ambos Pelayo Iñaki Pelayo ¿Cuál es para ti El mejor deportista español Y qué deporte te gusta Practicar Al margen del tuyo? Pues deportista español Sin lugar a duda Como han dicho antes Rafael Nadal O sea Para mí Rafa Creo que a todos los españoles Lo que ha logrado Y luego La parte humana Que le toca Y los pies en el suelo Y como encara Todas las temporadas Todos los partidos Y lo que nos demuestra Todos los días Para mí Es un super ídolo Un ejemplo Y ¿Qué otro deporte? El deporte Practico muchísimo Me encanta Todos Soy muy muy deportista Pero probablemente Al final El que más veo Y del que más hablas Y tal Es el fútbol Que es el que más amigos Tuyos Practican Conocen Y bueno Y me siento Más Más fácil es jugar Con cuatro amigos Por la tarde Y ver todas las noches Y es divertido Iñaki Bueno yo Voy a cambiar Un poquito De deportista Español Yo Yo creo que Hay Muchísimos Jugadores O deportistas Buenísimos En España Pero En elegir uno Pues yo El elegiría El jugolista Carlos Puyol Me gusta La manera De ser de él Su ideología Y todo Me encanta Como ser romano Y como deporte Es Como dicen Los demás Que practico Todo tipo de deportes Pero si tuviera Que elegir uno Sería El surf Que suelo practicarlo Habitualmente Y Es el deporte Que yo Practicaría Si no Pues La cesta Bueno pues Pelayo Iñaki Ha sido un placer Estar este ratito Con vosotros Nos habéis acercado Vuestros deportes Muchísimas gracias Un saludo Y hasta la próxima Gracias a los dos Muchas gracias Nos vamos corriendo A la tercera Sección del programa De presidente A presidente Y comenzamos esta sección Y lo hacemos Disculpando Al presidente De la Federación Española De Tenis Miguel Díaz Y el de la Federación Española De Deportes De Invierno Maipeud Porque sus compromisos A estas horas de la tarde Pues les han impedido Estar con nosotros Como ellos quisieran Pero no se preocupen Porque tenemos A dos pesos pesados Tanto de la Federación Española de Tenis Miguel Ángel Martín Director General Miguel Ángel Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Miguel Ángel Te tengo que confesar Una cosa Yo creo que Después de este programa Una de las personas Que más trabajo Vas a tener Eres tú Porque entre el 70 Y el 80% De todos los deportistas Españoles Cuando se les pregunta ¿Cuál es su deportista favorito? Dicen Rafa Nadal Así que yo no sé Si vas a tener que montar Una romería Para que todos Vayan a conocerle La verdad es que Rafa Trasciende un poco A lo que es El tenis En sí mismo Porque es una Es una persona Primero que lleva Muchos años En la cumbre Y eso es complicado En cualquier deporte Y luego es verdad Que su manera de ser Su carácter Y su personalidad Pues le hacen Ser una persona Que trasciende A lo que hace Y bueno Pues la verdad es que Nosotros estamos Ya un poquito Acostumbrados Desde la federación A tratar con él Y a Y a Y a trabajar a su lado La verdad es que Tenemos un gran privilegio No solamente En nuestra federación Sino en nuestro país De tener a Alguien con tanta fuerza Y con tanta personalidad Que nos Que nos da Tanta energía A todos Y en momentos Incluso como los actuales Pues ver que el hombre Pues está Junto con otros Grandes deportistas Tirando del carro Haciendo campañas Para la Para el turismo De nuestro país Y para recuperar un poco Esto de La remontada ¿No? Ahora con su nuevo Patrocinador Pues bueno La verdad es que Nos sentimos muy orgullosos De él Igual que de otros Grandes deportistas Que a veces la acompañan En sus campañas Por ejemplo Muy bien Muy bien Bueno y al otro lado De la pantalla Tenemos a Olmo Hernán Director general De deportes de invierno Olmo ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Con ganas ya de nieve ¿No? Imagino Bueno sí Ahora Llega nuestro momento De De preparación Estival En que Viajamos normalmente A Sudamérica O al Del misterio sur De alguna manera Para practicar Deportes de invierno Y también a Centro Europa Pero con esta condición Estamos haciendo una serie De ajustes Para poder Poder ir preparando Deportistas De cara A la temporada que viene Bueno Pues venga Pues mientras tanto Vamos a comenzar nosotros Esta sección del programa Ya sabéis Yo os voy a hacer una pregunta A cada uno Tres en total Y tenéis un minuto de tiempo Como máximo Para responder a cada pregunta No os preocupéis Que si os paséis Que os pasáis Ya es por pareillo Así que comenzamos Por Miguel Ángel Martín Director general De la Federación Española de Tenis Y la primera pregunta Es Si desde vuestras Respectivas federaciones ¿Cómo os planteáis La vuelta A los entrenamientos De los equipos O en este caso De los deportistas individuales Y la posterior competición Cuando quieras Miguel Ángel Bueno Tenemos un plan Que hemos acordado Con los mejores tenistas De nuestro país Que como todo el mundo sabe Pues ahora tienen dificultades Para viajar Y hemos podido Montar una liga En torno a nuestro Principal patrocinador Que es Maffre Que se llama Liga Maffre de Tenis Que va a tener lugar En cuatro Grandes clubes De nuestro país Y tanto en chicos Como en chicas Hemos llegado a un acuerdo Con Televisión Española Y vamos a poder Organizar estas competiciones Durante el mes de julio Y afortunadamente En el mes de agosto Pues perderemos Un poco de vista A nuestros jugadores Para que empiecen Con la gira estadounidense Que terminará En el US Open Y luego volverán Todos a Europa Para prepararse La tierra batida Puesto que este año Tendremos Roland Garros En septiembre Como cosa poco habitual Muy bien Muy bien Gracias Miguel Ángel Me veo que lo tenéis Todo contralado Olmo Cuando quieras Tu tiempo La misma pregunta Pues bueno En nuestro caso Entre comillas Hemos sido Las federaciones afortunadas Por el momento En el que se ha producido Esta crisis Que era nuestro final de temporada Pero si es verdad Que ahora lo que nos preocupa Es sobre todo Adelantarnos Es decir Adelantarnos a una situación Que es bastante imprevisible Sobre todo De cara al invierno Y como no puede ser De otra manera Priorizar Determinadas cosas Que antes no lo eran Sobre todo En relación a la seguridad Y al estrés De los deportistas Reducirlo Por esta situación Tan compleja Y sobre todo Optimizar el gasto Optimizar el gasto De programas Y de competiciones Y para eso Pues vamos a trasladar Todo el equipo A Suiza A la Casa España Donde tenemos unas condiciones Dentro de una residencia Que podemos decir Que van a intentar Respetar la situación De seguridad Por parte de los deportistas Y luego A nivel de equipos De entrenamiento Y de competiciones Se buscarán sinergias Estamos trabajando En sinergias Con otros países Para establecer Estructuras comunes De trabajo Muy bien Seguimos contigo Si te parece Para la segunda pregunta Comenzamos contigo Deporte de salud ¿Cómo crees Que puede afectar Para la próxima temporada La situación actual? Bueno Obviamente va a tener Un impacto En la forma En los formatos De las competiciones Y en la Sobre todo En la forma No solamente De practicar En la que participan Los deportistas Sino obviamente En la que lo disfruta El espectador En ese sentido La suerte De nuestros deportes Que nuestras disciplinas Se practican al aire libre Y eso va a ser una ventaja Pero obviamente Va a tener una serie De restricciones Sobre todo En cuanto a lo que tiene que ver Con la utilización De remontes mecánicos Y las zonas comunes De meta Etcétera Que tendrá que tener Algunas adaptaciones En cuanto a la programación deportiva Seguramente va a haber Menos viajes Viajes más largos Estancias más largas En un sitio concreto Que es lo que está planteando La Federación Internacional Y sobre todo Lo que nos preocupa Es el impacto Que va a tener en la base En la crisis de 2010 Hubo una reducción De licencias De casi el 30% Esperemos que no sea más En este caso Y eso es lo que nos va a preocupar Es decir Que los chicos Que ahora tienen Entre 8 y 12 años No pierdan su interés Por los deportes de invierno Sino que los aumenten Incluso si es posible Ojalá Ojalá lleve razón Y logremos superar Entre todos Esta situación Miguel Ángel Tu minuto ¿Cómo crees que puede afectar Para la próxima temporada La situación actual? Bien En este caso Nuestro deporte es distinto Porque no es un deporte De contacto Sin embargo Es verdad Que en todo el asunto De los aforos Pues lógicamente Vamos a tener restricciones En los primeros meses El problema que tiene el tenis Fundamentalmente Aunque no es un deporte De contacto Sí le afecta El hecho de que En cada semana Jugadores de todos Los países del mundo Van a tener necesidad De cruzar fronteras Y viajar de un lado A otro del mundo Y ahí sí que podemos Tener problemas En el sentido De las restricciones Que puede haber todavía En algunos países En los que De alguna forma No estén en posición De abrir sus fronteras O ya sea para salir O para albergar Visitantes de otros países Habrá menos torneos Sin lugar a dudas Y lo que está claro Es que Esto es una conciencia Para todos Para mantener la salud Y las precauciones Mucho más alerta De lo que hasta ahora Teníamos en cuenta Muy bien Y la última pregunta La última pregunta De este primer bloque Viene al pelo Para vosotros dos Para vuestras dos federaciones Miguel Ángel Se están creando Nuevos modelos En vuestro caso La marca Spain Snow De la Federación De Deportes de Invierno El nuevo formato De la Copa Davis ¿Cuál es el objetivo Real de todos estos cambios? Modernizar el deporte ¿Qué opinión tienes? Miguel Ángel Sí Todo lo que se puede Modernizar un deporte Que tiene unos parámetros Tan clásicos Como es el caso del nuestro Pero es verdad Que hoy en día Sobre todo El espectáculo A través de la televisión Y de otros medios De retransmisión Como es el que estamos Utilizando ahora Exigen una serie de pautas Sobre todo De control de tiempo Para introducir Otros elementos Que hagan posible El patrocinio De todos estos espectáculos Que necesitan Ajustar Una serie de formatos Nosotros hemos tenido Recientemente La experiencia Del nuevo formato De Copa Davis A través de la Empresa de Piqué Que ha querido buscar O emular A todos esos campeonatos Del mundo Por países Concentrados En una semana Que vamos a ver Que experiencia Con el tiempo Llegan a dar Nosotros hemos tenido El año pasado En Madrid La primera La primera oportunidad De verlo Tuvimos la suerte De ganar esa Copa Davis Y vamos a ver El desarrollo Que tiene Todo este formato Todo ello Muy apasionante Sin duda Desde luego Desde luego Olmo Vuestro Nuestro Lo consideramos Ya aparte De todos nosotros Vuestra marca Spain Snow ¿Cuál es el objetivo? Olmo Bueno La creación De la marca Spain Snow Básicamente Es la de aunar Un sector Que está bastante segmentado Que es el sector De la nieve Por un lado Están las estaciones De esquí Los municipios De montaña Las agencias De viajes Los gobiernos regionales Las federaciones Los clubes Y la idea Era unarlo Bajo una marca Que permitiera Generar sinergias Y también Obviamente Venderlo exteriormente Que la gente sepa Que en España Se venden 6 millones De jornadas de esquí Al año Y incluso Ahora que se habla Tanto de turismo Nacional Hay casi 2 millones De españoles Que esquían Más de 3 días Al año Que van a la nieve A practicar deporte Más de 3 días Al año Eso es un potencial Tremendo Que si de alguna manera Se coordina Podría generar Mucho más impacto No solamente A nivel de promoción Sino obviamente A nivel comercial Para esquiar No hace falta seguro No es obligatorio Como si pasa en el golf En la caza O en la vela Y obviamente Es una reclamación De nuestro sector Y a través de esta marca Pues también obviamente Se busca Que la gente esquí asegurada Que viajen De una manera organizada Que impacten De manera positiva Las estaciones Y eso En eso consiste Por eso se ha creado Esta marca Fantástico Los dos Sois dos ejemplos De dos federaciones Modernas Que están a vanguardia Y que cada día Están buscando La excelencia Y aquí tenemos Dos ejemplos claros En Miguel Ángel Y en Olmo Olmo Vamos a tirar Un poquito de memoria Año 2008 Barack Obama Gana las elecciones Estados Unidos Presidente ¿Cómo lo viviste Y qué hacías tú En esa época? Bueno No era padre todavía Muy interesante Esa situación Ahora que tengo tres Y no he recién nacido Y luego por otro lado Bueno Obviamente 2008-2009 Pero también El inicio De esta última década Fue bastante disruptivo Fue bastante De crisis En el sentido No solamente económica Sino de cambios Radicales En distintos Países En distintos planos De la sociedad En el caso De principios del 2009 Pues yo estaba trabajando En Sierra Nevada En la Federación Andaluza Y lo viví En este caso Pues con un cambio Bastante importante De unos países O si no El país más importante A nivel económico Mundial Y obviamente Pues generó un legado Que yo creo que fue interesante El romper una serie de moldes De cómo se venía haciendo Sobre todo En el tema De los derechos De las desigualdades raciales Que hay Y también El derecho de minorías Y sobre todo Los impactos que hubo Sobre todo En el discurso Del cambio climático Entonces Bueno Hace ya bastante tiempo Pero creo que fue positivo Para lo que tenemos ahora Muy bien Junín Verde Miguel Ángel Martín ¿Dónde estaba En el año 2008? En ese momento Director General De la Unión De Federaciones Deportivas De Madrid Y bueno No soy muy aficionado A la política estadounidense Soy más aficionado A la política europea Pero tengo que reconocer Que estas elecciones Las viví Con Con Más intensidad O más interés Porque yo había vivido Los años 90 En Chicago Justamente Que es la Patria chica De Barack Obama Y además Tuve la posibilidad De conocer personalmente A su mujer A Michelle Obama A la que me unió Pues una relación Con una serie de actividades Que compartimos Y entonces Pues evidentemente Presté atención especial A aquella Aquella elección presidencial Que era distinta Y bueno Me alegré mucho De que De que ganara Barack Obama No sé si luego El periodo presidencial Fue tan Tan fructífero Como se esperó En un principio Pero Sí he de reconocer Que aquellas elecciones Las viví Con una intensidad Mayor A lo habitual En mi caso En los Estados Unidos De primera mano Lo viviste Miguel Ángel Olmo Miguel Ángel Antes de despediros Dos preguntas muy rápidas Comenzamos por ti Miguel Ángel Creo que me sé la respuesta Pero bueno ¿Cuál es para ti Tu deportista Español favorito? ¿Y qué otro deporte Practicas aparte del tenis? Bueno Me gusta Me gusta mucho Para el tenis Pero me gusta también Nadar Y bueno La natación Te diría que es Lo que más me gusta Aparte del tenis Y Mi deportista Favorito Es Rafa Nadal Sin lugar a dudas No es porque Esté en el mundo del tenis Pero Desde que era Muy pequeñito Le vine siguiendo Y Me gusta mucho Su forma de ser Su personalidad Y su manera De comportarse Dentro y fuera De la pista Pues estás de acuerdo Con el 80% De los deportistas Olmo Tu turno ¿Qué otro deporte Practicas aparte de lanzarte Por esas pendientes? ¿Y cuál es tu deportista Favorito? Bueno Por no repetir Que Nadal Es nuestro referente Diré Alejandro Valverde Que es un deportista Consagrado con experiencia Que además ha sido referente Y sigue siendo Lo de muchos deportistas jóvenes Y Bueno Otros deportes que hago Especialmente correr Hago varios deportes Pero todos Especialmente Desde hace 10 años Bastante Intermitentemente Pero siempre que puedo Correr por la montaña Sobre todo Me gusta mucho Correr El trike running Me gusta mucho Bueno Olmo Te dejamos ya Que toca ahora De baño de los niños Miguel Ángel Muchísimas gracias A los dos Por haber estado Con nosotros Un abrazo muy fuerte Y suerte Hasta la próxima Muchas gracias a vosotros Adiós Bueno amigos Pues hasta aquí Esta nueva edición De En busca de él Como todos los días Esperamos que hayáis disfrutado Que os hayáis divertido Y que os hayáis acercado Un poquito más A vuestros ídolos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos mañana Chao Adiós